Y asesinan con varios disparos a una mujer dentro de su vehículo en la ciudadela Las Orquírias, al norte de Guayaquil. Motorizados la interceptaron cuando se dirigía a visitar a su madre. Se descarta el robo y se presume un posible ajuste de cuentas. No lo podían creer. Llegaron al lugar del hecho de sangre y estaban concernados por el asesinato de su familiar. La joven madre de familia María Paola Salvatierra Aguirre, de 25 años. Su cuerpo se encontraba junto al volante con el cinturón de seguridad, con un disparo en la cabeza, otro en el cuello y dos más en uno de sus brazos. Solo tenía 25 añitos. Era una niña. ¿Saben quiénes tal vez lo atacaron contra su vida? No, no. Según testigos, circulaba en ese vehículo cuando fue interceptada por cuatro sujetos en dos motocicletas. Dos bloquearon la circulación y los otros. Se encargaron de abrir fuego. ¿Y la han interceptado aquí en la esquina? Pues sin duda ahí. Cuatro tíles que la han pegado. Pero dos pegaron ahí en el parante de la puerta y dos aquí en el brazo. Yo escuché cuatro, pues dicen que fueron seis. Todavía respiraba, se movía el cuerpo. Todavía seguía saliendo sangre por la nariz. Uno lo cerró y el otro la disparó a la señora y venía con los vidrios abajo. Se activaron inmediatamente unidades especializadas de la Policía Nacional, como Dinasegui Criminalística, para levantar indicios y testimonios. Una cámara a pocas cuadras captó la huida de dos de los cuatro criminales. Todos los indicios balísticos se encuentran alojados específicamente dentro del vehículo. Presumimos que el arma utilizada sea un revólver, debido a que no existen indicios balísticos en la parte externa del lugar de los hechos. Ocurrió en la Ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil. La policía recabó algunos testimonios de llegados y confirmaron que venía de dejar a su hija en la escuela e iba a visitar a su madre. Ella terminó impactando con su carro esta casa. Venían siguiendo, no podemos manifestar que puede ser robo, porque no roban nada a la persona. Se encuentran sus prendas, sus documentos, su celular. Asimismo ya hemos allanado unos domicilios para tratar de ver a qué se dedicaba esta persona. Es como en un domicilio encontramos un poco de dinero. Mientras que las indagaciones continúan para capturar a los ocupantes de esta y la otra moto, informó Charlie Pisa.